Música Relajación en el agua Existen muchas formas de relajarse en el medio acuático. Entre ellas se encuentra, por ejemplo, adoptar la posición de cúbito supino y sostenerse flotando en el agua con o sin ayuda de la pareja. Flotar de cúbito prono con la cabeza fuera del agua o exhalando mientras está bajo el agua, sin realizar apneas. Flotar con la ayuda de barriletes para disminuir el esfuerzo al sostener la posición. También se puede relajar con la ayuda de la pareja, quien debe ubicar las manos en la parte superior de la espalda de la madre gestante mientras está en posición de cúbito supino. La pareja podrá desplazarla lentamente por el espacio de la piscina. Además, tendrá la posibilidad de escuchar los movimientos del bebé y un encuentro más cercano con la pareja.